¿Qué es la Facultad de Bellas Artes? Participemos en una muestra en las Atarazanas de Valencia. Podemos ver todo tipo de disciplinas, está la pintura, está la escultura, está el grabado, está el dibujo, está la fotografía, hay instalaciones escultóricas, hay videoarte, hay videoinstalación. Creo que lo interesante es que es un abanico lo suficientemente amplio como para que sea un muestrario de que la docencia en la Facultad de Bellas Artes abarca todo el amplio arco que se está haciendo actualmente en el arte contemporáneo. Desde las cosas, desde las formas más academicistas a la última línea de vanguardia.